Querido Diario Colectivo, ¿cómo estás? Yo soy Ingrid Cervantes y hoy te traigo el unboxing de mi segundo Funko de Spider-Man. En esta ocasión es la versión de Peter Parker sin la máscara, pero la versión del juego de PlayStation 4. Quédate conmigo y checa los detalles. ¿Qué pasa conmigo y checa los detalles? Ahorita anda como en $600 pesos el videojuego. De verdad que está muy padre, la verdad es que me encantó. Hay muchos villanos y dije, no, tengo que tener por lo menos un Funko de esta versión del videojuego. Y la verdad es que mi favorito es este. Obviamente el personaje no se parece a ninguno de los personajes de las películas, pero yo siempre asocio este personaje en particular con el actor Andrew Garfield. A mí me encanta y tanto en el videojuego como la figura me recuerdan mucho al actor. Vamos a comenzar por la parte frontal. Ahí lo tenemos. Desde aquí ya puedes ver, está bien padre que trae la mascarita en la mano. Esta figura, a pesar de no ser edición especial de ninguna tienda, está muy padre porque sale fuera de lo común. Podemos ver una de las laterales, aquí tenemos la serigrafía, la cabecita del personaje. Y en la otra lateral tenemos el número 395. Me encanta, me encanta. Todavía ni lo destapo y estoy súper feliz. Te platico que este, a diferencia de la mayoría de mis Funkos, es un Funko que me costó mucho trabajo conseguir. La razón es que sí estaba bastante elevado el precio. De hecho, cuando salió andaba arriba de los 700, 650, máximo, creo que 550 lo había visto. Y dije, me voy a esperar a ver si baja de precio o se agota. Y pasó ambas cosas. Tanto se agotó, me tuve que esperar más tiempo y después lo pude conseguir. En la parte trasera podemos ver el mismo logo de Gamerverse, que está también en la parte superior. Después del nombre, en la parte superior podemos ver también que este es de la colección de los videojuegos. También tenemos el logo de Marvel. Y de esta oleada hay cuatro personajes. Digamos que estos cuatro son los básicos. También hay, de este lado, en la derecha, te voy a poner aquí las otras versiones. Hay dos versiones que salieron nuevas, que son ediciones especiales. Una es de Spider-Pong y la otra, si no mal recuerdo, es de... Creo que es Glow. Es una versión Glow de Spider-Man. Pero en esta versión básica tenemos cuatro personajes. Que es el 395, Peter Parker. El 396 es Mary Jane. 397 Miles Morales. Que si te fijas sí es totalmente distinto a la versión de Into the Spider-Verse. Y tenemos a un villano, que es Mr. Negative. ¡Oh! Eso me lleva a otra cosa. No te estoy mintiendo, no solamente son dos, hay tres. También salió la versión de otro villano. Ahorita no recuerdo el nombre. Pero hay otro villano que también salió. Yo sé que creo que también es una edición especial de una tienda. No es un Funko regular. Estos cuatro que te estoy mostrando son Funko regulares. Pero reitero, al menos esta figura, a pesar de no ser de tienda... Perdón, pero no se ve tan regular que digamos. A mí me encanta la edición. Así que sin más... Ay, perdón, perdón. Me faltó mostrarte la parte de abajo. Este tiene el número de serie impreso. Y este se echó en Vietnam. Hace un tiempo le estaba comentando a mi hermano que me he dado cuenta que casi todos los que son hechos en Vietnam están mucho más hechecitos. Perdón, mucho más bien hechecitos. Mucho mejor elaborados. Tienen menos errores de pintura. Ahora sí, sin más... Ah, también te muestro la parte frontal. Ahí la tienes. Y ahora sí, sin más, vamos a destaparlo. Cuando vi que salió Spider Punk, dije... Ay, lo quiero tener. Anda arriba de los 750, 800 pesos. Ay, ya voy a poner la caja aquí. Siempre la quito y la dejo por otro lado. Y anda ahí bailando. Dime si no está hermoso. Está bien bonito. Eso sí le pongo mejor. ¡Tarán! Con ustedes, Peter Parker. Versión PlayStation. Soy tan guapo. Ya lo puedes ver. Está padrísimo. Me encanta el detalle. Del cabello. No más. Está bien elaboradito el traje. Voy a acercarme. Ahí está. Ve el detalle del traje. Ahí está la mascarita. Mira el detalle de la araña. Que si recuerdas, en el unboxing pasado, la araña en el pecho de la versión de la película Into the Spider-Verse es muchísimo más chiquita. Y si te acuerdas, en el videojuego también en el traje es muy imponente el logo de la araña. Esta versión también, al igual que el Funko pasado, es Bobberhead. Ahí podemos ver el resortito. Ve el detalle de la máscara. Voy a tratar de que enfoque. Cinco años después, cinco años después, cinco años después. Ahí está. Mira el detalle de la máscara. Mira, fíjate que ya a este sí ya le encontré un errorcito de pintura. Nada más aquí cerca del ojo. Aquí también. Deja a ver si esto se le quita. Es suciedad. No, sí, mira. Ahí también tiene un detallito en la frente. De pintura. Pero mira, la verdad lo compensa porque está súper bien peinadito. El detalle del cabello me gusta. Si te fijas, no está pintado. Realmente la figura está... Está sobre relieve. Mira la parte de atrás. No me había fijado. Mira, mira, mira la araña. Está increíble. Y también está con relieve. Eso le da... Le da mayor este... Realismo. ¡No, mire sus pompitas! Censurado. Este tiene el número de serie. Ay, perdón. Aquí abajito. Ahí lo puedes ver en la parte del piecito. Y la verdad está muy bonito. Vamos a ver si se para. Porque algo que vi de los unboxing de Estados Unidos es que algunos no lo podían parar. No sé si también ahí sí hice un error de fábrica. Pero como ya pudiste ver, se para solito. Súper fácil. ¿Qué opinas? ¿Te gusta? ¿O prefieres la versión animada? Hay otra versión de Spider-Man sin la máscara. Creo que es de las películas anteriores. Pero tengo entendido que sí son más caros porque... Creo que hay una o dos versiones sin máscara. Pero sí son más caros porque creo que eran de... Uno, creo que venía de una de las cajas de collector. De Funko. Y la otra no recuerdo. Lo voy a buscar y te los voy a poner como siempre. Por aquí. Ya sea aquí o de este ladito. Te voy a dejar ahí también el detalle de los Funkos que te menciono. Para mí este Funko está súper detallado. Me encantó. Ingrid, ¿cuánto te costó antes de que te vayas? Me costó 350. 350, 360. 350 me costó este. Está bien padre. Me encantaron los detalles. Lo voy a poner junto a la consola de PlayStation porque... De verdad está súper padre. Y este ya con el anterior que tengo con la pose súper padre de Into the Spider-Verse. Se va a ver súper padre. Hasta aquí el video de hoy. Espero que te haya gustado. Si lo puedes comprar, hazlo. Te voy a dejar aquí los detalles y el link en caso de que lo quieras conseguir. Y si no, pues de todos modos, pues todavía buscarlo. No está agotado. Solo que sí es un poquito difícil de conseguir en algunas tiendas. Yo soy Ingrid Cervantes. Y nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete!